Ahora estamos aquí ya entrando al mundo de Harry Potter Azul Al mundo donde la magia se hace realidad, así como el Disney Ahorita vemos a qué atracción nos vamos a subir Porque aquí hay creo tres o dos, no, tres o cuatro No sé, pero veremos, veremos No sé, pero no sé, pero no sé, pero no sé Amigos, dime por qué, por el tiempo Y miren, ahí los paroles se mueven ya para, estamos andando a subir ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En uno de los Harry Potter uno de los que van a Skate Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. Entonces, yo si lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Amigos, yo les diría que estoy muy tristes, porque ya, es que siento que se sintió peor la despedida con Disney, pero de todos modos, es que no, de hecho se siente fea porque no sabes, y no vas a tener la certeza cuando vas a poder volver a venir, o sea, no depende del dinero, depende de, por ejemplo, si sigue la pandemia, si cierra el parque, entonces salir de la calle es como de un, uy, podría volver a regresar. Como cosita. Al día siguiente. Amigos, hoy que estamos en las tierras de Harry Potter y ya es nuestro segundo día aquí en este parque. Así soy yo, un hombre de sorpresas. Este, ya, ya no es ayer, ya. Y amigos, no olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, así es que gracias exploradores por ver este video. Bye. Bye.